Rosalía Rosalía en los premios Grammy Latino 2018, AFP Rosalía ha sorprendido en las últimas horas con el lanzamiento de un tema nuevo de su puño y letra, con altura, en el que colabora con J Balvin y el Hincho para rendir homenaje al reggaetón más clásico, el reggaetón playero. Por eso, le recomendamos leer, Rosalía, una bala en el pecho. Cuando era más joven me encantaba escuchar reggaetón y hubiera sido totalmente natural haber hecho una canción como esta antes, pero no me gusta forzar las cosas, explicó la artista en declaraciones recogidas por Sony Music. En ellas, Rosalía califica este tema como, un ritmo pop barcelonés estadounidense latino, que nació, hace unos meses en un estudio de Miami, a partir de un extracto de música dominicana sobre el que trabajaron Frank Dudes y el Hincho. Estoy muy orgullosa de esta canción y tengo mucha fe en ella, porque hay inspiración en un género como el reggaetón, pero a nivel subjetivo y personal, desde un lugar de poder y fuerza, añadió la intérprete. Y compositora española, que invitó a colaborar a su, amigo, J Balvin, con el que ya colaboró en el último álbum del colombiano en el tema, Brillo, le puede interesar, J Balvin, la estrella del festival Lollapalooza 2019. Además de por las partes implicadas en su gestación, con altura, destaca por ser el primer tema de Rosalía desde que hace solo unos meses revolucionará el mercado con su segundo disco de estudio, El Malquerer, que la han convertido en una estrella de proyección internacional. El viernes comienza su tour mundial en Latinoamérica, con arranque en el festival Lollapalooza en Buenos Aires y paradas en la edición del festival en Santiago de Chile y en el festival Ceremonia, Toluca, México, también puede leer, los 11 años de Lollapalooza en Latinoamérica. Además, tiene previsto recalar en E.U. En el prestigioso festival Coachella entre el 12 y 19 de abril y ofrecerá conciertos en otras ciudades del país como Los Ángeles, San Francisco y Nueva York. No acabarán ahí sus actuaciones, con citas en Europa tan destacadas como el Primavera Sound de Barcelona el 1 de junio o el Festival Británico de Glastonbury entre el 26 y el 30 de ese mes. ¡Gracias!